Observe a estos dos hombres que discuten con una mujer policía quien supuestamente le impuso una papeleta por haberse estacionado en medio de la vereda en la avenida Los Eucaliptos en Santa Anita. El de la izquierda es el ciudadano peruano Jordán Ramírez Blanco y el otro un ciudadano venezolano de nombre Juan Carlos Núñez Hernández. Este último al parecer impide que la policía se retire del lugar. Coloca el pie en la llanta delantera de la motocicleta y luego se agacha quejándose de dolor al parecer por un supuesto atropello. La suboficial los evade y el peruano Jordán Ramírez la detiene cogiendo el poste de la circulina y provoca que la moto caiga al suelo. Parece que la gente le reclama y en medio de ello Jordán Ramírez intenta intimidar a la suboficial aduciendo que es ahijado, escúchelo bien, del presidente del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su padrino? El doctor Ernesto Blum. Ya, señora, ¿sustiene padrino? Él es el presidente del Tribunal Constitucional. Por este incidente, ambos fueron trasladados a la comisaría de Santanita. Bueno, ella le explicó el motivo, sin embargo, le interrumpieron el paso a la hora que ella se retiraba y como consecuencia de ella se le cayó la motocicleta. En la dependencia policial, amigos y familiares del ciudadano venezolano, Juan Carlos Núñez, quien habría puesto el pie cerca a la motocicleta policial, intentaron sacarlo de la comisaría, iniciándose una gresca. No me dejas salir, no me dejas soltar, no me dejas soltar. ¿Por qué no dejas salir? ¿Por qué no dejas salir? No me dejas salir. ¡A poco de aquí, mamá! ¡A poco de aquí! 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 Asimismo, el general de la policía, Máximo Ramírez, aseguró que la ley es igual para todos. La persona que jala la moto, donde señala que es familiar del señor Blume, el presidente del Tribunal Constitucional, bueno, puede ser familia de quien sea, pero la ley es una y es para todos. ¿Se ha determinado que sea familiar? Mira, acá nosotros no determinamos si es familia o no es familia. Acá lo que se determina es que hay una persona infractora de la ley penal y hay que sancionarla. Por otra parte, familiares de Jordán Ramírez lo defendieron y negaron que haya intentado intimidar a la policía. Pero eso no quiere decir que pueda intimidar a alguien. No, para mí que no. ¿Se ha intimidado? Para mí que no. Para mí que no. ¿Por qué? Porque si yo le digo, ¿sabe qué? Mi padrino Vizcarra lo estoy intimidando a usted. No, para mí no es intimidación. No, para nada. Los intervenidos serán investigados por violencia contra la autoridad que sanciona de 8 a 12 años de pena privativa. ¿Tiene padrino? Él es el presidente del Tribunal Constitucional. Muy bien.